de inmunización. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenos días. También a los televidentes. Hay que destacar que va avanzando, por supuesto, esta campaña de vacunación por parte del Ministerio de Salud. Y quiero que veas aquí presentes a todo el personal de salud. Y detrás tenemos a todo un panel de profesores, también padres de familia. Y, por supuesto, esto es donde se está desarrollando. Tú lo decías, en el colegio emblemático Melinton Carvajal, en Lince. Porque aquí, como estás observando, van a poder estar de más cerca al personal de salud para, de esta manera, recibir su primera, segunda dosis o la dosis de refuerzo, como en este caso con la señora, quien además es docente. Bienvenida a TV Perú Noticias. Estamos en vivo. ¿Qué le parece esta campaña? Muy buena, porque así nos podemos ir inmunizando todos y ayudándonos también. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y les comentamos, Romy, que acaba de llegar ya, el Ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien va a supervisar precisamente esta campaña de vacunación contra la COVID-19 a esta comunidad educativa de Lima. Es acerca, por supuesto, al personal de salud, a quien hay que felicitar, quienes están en primera línea desarrollando un importante trabajo en cuanto a esta vacunación. Ya el Ministro ayer mencionaba que de los cinco meses se reduce a tres para que las personas puedan recibir su dosis de refuerzo. Hablamos de la tercera dosis. También se ha anunciado sobre una cuarta dosis, la cual le vamos a preguntar más adelante, por supuesto, al Ministro de Salud. Y también si es que hay otras medidas, porque ya habíamos informado que, bueno, ya ayer 12 casos de Omicron han sido confirmados por parte del titular de salud, y hay que saber si ha habido algunas variaciones y cuáles son las nuevas restricciones que se van a tomar en cuenta ahora, por ejemplo, en los centros conglomerados, centros comerciales, y es que se va a reducir o no el aforo, lo había dicho ayer, de 80 a 60%. Habrán nuevas medidas también para esta Navidad, Año Nuevo. Todos los detalles los vamos a tener, por supuesto, con el Ministro de Salud, quien en estos momentos, en compañía de una escolar, una menor de edad, quien hoy precisamente está recibiendo su segunda dosis, acompañado también del director del colegio y también otras autoridades del Ministerio de Salud. A ver si nos acercamos de repente al Ministro de Salud, quien va a declarar para la prensa. Ministro, estamos en vivo para TV Perú Noticias y también para los demás medios. Cuéntanos un poco sobre esta campaña importante que se inicia en los centros educativos. Sí, muy importante además entender que la unidad del personal de salud con el personal de educación, con los profesores, con los maestros, es muy importante. Es decir, poder vincular la vacunación como una forma de tomar conciencia de la necesidad, de la defensa, del conjunto de la sociedad y que los maestros asuman esta responsabilidad junto con los padres de familia es fundamental, es muy importante. Ya hemos señalado la búsqueda de mejores niveles de salud, la búsqueda de la protección de la vida. No solo es responsabilidad del Ministerio de Salud, donde estamos haciendo francamente todos los esfuerzos, sino también de los distintos sectores de educación, pero sobre todo del núcleo familiar, de los padres, de la mamá, del papá, incentivando la vacunación, de las personas mayores que están en la casa, del resto de los familiares y los vecinos. Así que este tipo de iniciativas, de venir a los centros educativos a incentivar la vacunación, es parte de ese esfuerzo colectivo que tenemos que hacer. Así que yo quiero agradecer a los padres de familia que están acá, a los maestros, a las maestras, que están de verdad colaborando con esta campaña, que es lo que necesitamos. Además, porque ustedes saben, estamos en una carrera contra el tiempo, ya tenemos una variante altamente contagiosa en el país, sabemos que si nos aplicamos la dosis de refuerzo, tenemos menos posibilidades de contagiarnos, así que de lo que se trata es acelerar esta dosis de refuerzo, que la gente concurra, que se aplique la dosis de refuerzo, para tener mejores posibilidades de enfrentar esta pandemia, menos contagios. No olvidemos, y es bueno aclarar esto, que todas las vacunas hasta este momento, son eficaces para controlar, digamos, la gravedad que puede presentarse en cualquiera de las variantes. Eso está fuera de discusión, la eficacia de la vacuna para frenar que nos compliquemos en cuidados intensivos es de cualquiera de las vacunas. Lo que está en discusión es si algunas vacunas disminuyen las posibilidades de infección en relación con otras. Acá en el Perú estamos usando la Pfizer, que es la que está demostrada hasta ahora, igual también la AstraZeneca, lo que está demostrado hasta ahora, que son vacunas que sí incrementan las posibilidades de evitar las infecciones en las personas de manera más sustancial, ¿no? Así que estamos aquí, además, porque seguimos avanzando en general en la vacunación, estamos prácticamente ya en un 75% de la población vacunada. Ustedes recuerdan que esta cifra parecía casi imposible de alcanzar y queremos llegar al 80% de la población vacunada, lo cual nos daría no solamente estar entre los países con mayor cantidad de vacunados del mundo, sino además nos daría sobre todo un mayor margen de protección, que es lo que necesitamos, defender la salud y la vida de nuestra gente. Muy bien, vamos a invitar, por favor, a los amigos de la prensa a ubicarse en el área asignada. Se va a dar inicio a la rueda de prensa con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien llega hasta este centro educativo emblemático para poder supervisar cómo se desarrolla con éxito este proceso de vacunación, tanto en docentes, padres de familia y alumnos. Es un día feliz en el cual las familias se comprometen y traen a sus niños y donde maestros, directivos, auxiliares y personal administrativo del sector de educación se compromete también y se vacuna. Hoy los profesores tenemos que dar el ejemplo. Hoy me pongo mi tercera dosis. Hemos venido con los profesores de la Dirección de Lima Metropolitana para dar el ejemplo. Queridos colegas, vacunémonos. Vacunarse es voluntario, pero la palabra voluntario concerta diferentes acciones. Solidaridad, generosidad, amor. Por amor a nuestras familias, por solidaridad con nuestros estudiantes y por generosidad con nosotros mismos y con nuestra propia salud, vacunémonos y demos el ejemplo. Muchas gracias. Gracias a la profesora Marisa Sánchez Perales, directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Vamos a proceder, por favor, a la ronda de preguntas. Nuevamente, les pedimos a nuestros amigos periodistas una pregunta por medio, por favor, para que los demás colegas puedan resolver sus dudas. Sí, por favor. Vamos a iniciar en primer lugar con Canal N. Le invitamos por acá, por favor, Canal N, para que pueda dar la pregunta. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Canal N. Usted hizo unas declaraciones con respecto a que se está pensando, primero con la experiencia que se está viviendo en Europa, de poder aplicar una cuarta dosis de refuerzo para el personal de riesgo y para adultos mayores. ¿Cuándo se estaría dando eso y qué se estaría esperando con esto? Sí, bueno, todo esto está en evaluación. Lo que sabemos es que las vacunas, luego de una determinada cantidad de tiempo, aproximadamente tres, cuatro semanas, pueden disminuir la cantidad de su eficacia, es decir, disminuyen la protección que podrían generar. En general, esto sucede y esto lo veníamos señalando alrededor del quinto mes, pero en el caso de esta variante Omicron, que sabemos que burla, digamos, elude, este control inmunológico que genera la vacuna, es importante aplicársela antes, a los tres meses. Ahora, de acuerdo a cómo marche la pandemia, se tendrá, por supuesto, que evaluar si, más adelante necesitamos seguir aplicando algunos refuerzos para mantener los niveles de inmunidad que necesitamos tener en la población. Por eso, no es que vamos a aplicar inmediatamente una cuarta dosis, eso no es así, lo que tenemos que aplicar ahora es una dosis de refuerzo, ¿no?, a las personas que ya recibieron las dos dosis, para mejorar las posibilidades de evitar, para evitar que la infección por este virus Omicron llegue tan rápidamente, ¿no? De eso se trata. Dime, dime, dime. Buenas tardes, Alon Rodríguez de Panamericana. Ministro, sobre cifras acerca de la variante Omicron, el día de hoy hay cifras actualizadas, se ha logrado identificar que hayan más casos, y también nos han llegado unas consultas de personas que ya han pasado los tres meses de su segunda dosis e indican que tras el anuncio de la tercera dosis no ha sido actualizado el padrón en Internet, no encuentran, ¿es necesario que encuentren, digamos, su fecha en Internet en el padrón o la gente pueda acercarse con su carnet de vacunación acreditando que su segunda dosis ha sido hace ya más de tres meses? Gracias. Bueno, de manera ordenada, de lo que se trata es llevar claramente el registro de cuántas vacunas vas recibiendo y cuándo te aplicaste la tercera. Por eso es que las personas tienen distintas maneras de acreditar que han recibido la primera y la segunda dosis, ya sea con el carnet de vacunación, con el código QR, o entrando a la página de... Para acreditar... Ok, ok, ok. Se le puede aplicar la tercera. 20 segundos, 20 segundos. 20 segundos. Lo que tiene que quedar claro es que la vacunación está abierta, no necesitas estar en el periodista y esperar un determinado día para ir a vacunarte. Puedes ir con tu carnet o tu código que acredite que ha recibido las dos dosis y se tiene que aplicar la tercera dosis. Lo que ha sucedido el día de ayer, que quiero aclararlo, nosotros anunciamos que empezábamos a aplicar la tercera dosis a los tres meses que iniciábamos. Obviamente, el día de ayer ha sido un día de ajuste porque no es lo mismo llevar una determinada cantidad de vacunas, no es lo mismo tener la misma cantidad de brigadas. Nosotros decidimos anunciarlo desde el día de ayer para ganar tiempo, para darle la oportunidad para que en el transcurso de las horas se pudiera hacer la provisión de vacunas respectivas y la gente pudiera empezar ya a vacunarse. Por eso es que ayer hubieron algunos desajustes, en algunos vacunatorios fue una gran cantidad de gente y tuvieron que esperar a que se recargaran los termos con nuevas vacunas, que se sumaran nuevas brigadas. Pero eso ya se está regularizando en el día de hoy. Gracias, doctor. Siguiente, por favor. Sí, no, las cifras de Omicron hasta ahora no han variado. Seguramente van a variar muy pronto, en las próximas horas. Esto es lo que ha pasado en casi todos los países del mundo, que se sigue incrementando la cantidad de esta variante Omicron por la alta contagiosidad que tiene, ¿no? Pero en este momento las que tenemos certificadas son las 12 personas de ayer. Gracias, doctor. A continuación, pregunta de Exitosa. Ministro, buenos días. Estamos en vivo para Radio Exitosa. Hacerle la consulta sobre la visita de la Fiscalía. Ayer a Palacio de Gobierno es la segunda en menos de un mes por casos diferentes. Y según se ha, bueno, ha trascendido por parte de la Fiscalía, es que el presidente se resistió a que ingresaran justamente al área de Secretaría General de Despacho. ¿No cree usted que ya es hora, digamos, que el presidente converse con los medios de comunicación, se pronuncie sobre estos inconvenientes que están generando más sospechas o, digamos, críticas alrededor de su gobierno? Muchas gracias. Bueno, creo que esto se trata de un tema de investigación del Ministerio Público. Yo creo que se debe continuar con las investigaciones, se deben esclarecer todas las dudas alrededor de este tema. Entiendo que hay un problema procedimental por el cual por un momento no pudo ingresar a un determinado salón la fiscal, pero espero que esto se resuelva y que de verdad esto se esclarezca que es lo que está pidiendo la ciudadanía. Vamos a continuar, por favor, con la siguiente pregunta. Invitamos, por favor, a UCI, UCI TV, por aquí. UCI. Gracias. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Aquí para UCI Noticias, Javier Reati. Quería preguntarle sobre los casos de Omicron, si es que van a aumento, cuáles serían, en qué distritos, y si estas medidas van a ser más restrictivas a partir de ahora. Sí, mira, aquí hay dos cosas. En este momento tenemos 12 casos de Omicron, ya lo hemos dicho. Hace tres días se diagnosticaron cuatro, una persona que venía de Sudáfrica, otra persona que finalmente no la ubicamos en el domicilio que dio, después habían personas de La Molina y de Surco. Uno de ellos era una de esas personas, una trabajadora del sector salud. Luego se detectaron ocho más, que aquí es un caso curioso, pero además nos marca también cómo es que se reproduce la variante Omicron. Hubo un matrimonio con alrededor de 100 personas, de las cuales 40 presentaron síntomas, fueron a un laboratorio privado, se hicieron las pruebas, dieron positivo, PCR positivo, es decir, no dijeron que eran Omicron, no se diagnostica ahí Omicron, pero sí prueba molecular positiva. Eso el laboratorio no las tenía a mano, tenía ocho pruebas que sí fueron secuenciadas por el Instituto Nacional de Salud, las que se pudo conseguir, y dieron positivo para Omicron. Entonces, la posibilidad de que existan más personas que hayan tenido esta variante, algunos no necesariamente presentan síntomas, es alta. En este momento tenemos certificadas estas 12 personas, que son de distintos distritos, ¿no? San Isidro, Miraflores, La Molina, Chacarilla, Surco, de diferentes lugares. Ahora, la presunción cuando se presentan estos casos es que el virus esté en más lugares, obviamente, que tengamos mayor cantidad de casos de los que hemos detectado, y seguramente en las próximas horas van a aparecer estos casos, porque el Instituto Nacional de Salud está haciendo un seguimiento, secuenciamiento genómico, para tratar de, finalmente, llegar a la conclusión exacta de que es esta variante Omicron. La estadística que tenemos comparativamente con Europa es que este virus, en algo más de dos días, se puede hasta duplicar en su cantidad. Es decir, la velocidad de contagio de este virus es bastante superior a la delta, a lo que teníamos, ¿no? Entonces, este es el riesgo, que teniendo en marcha la delta en nuestro país, que la hemos contenido, ustedes saben, a pesar de que ha habido un ascenso, la delta estaba bastante contenida, la vacunación avanza muy rápidamente, pero esta variante Omicron también afecta a personas vacunadas. Entonces, nos está generando la posibilidad de un problema sanitario importante que se puede controlar, porque sí se puede controlar, ¿no? El riesgo es alto, pero la podemos controlar. Si vacunamos nosotros, de aquí a diciembre, pasamos el 80% de la población vacunada, subimos radicalmente las personas con una dosis de refuerzo, que es lo que necesitamos, y nos cuidamos, como ya hemos señalado más de una vez, con la mascarilla, distanciamiento social, no hacemos fiestas donde nos aglomeremos, donde hay una gran cantidad de gente y nos podamos contagiar, tenemos claro la posibilidad de que esta, que Omicron y Delta no nos golpeen, como nos ha golpeado antes, ¿no? Tenemos mejores condiciones, estamos vacunados en buena parte de la población, nuestro personal de salud tiene más experiencia, tenemos más camas de UCI, tenemos mayor provisión de oxígeno, pero mirando la experiencia de Europa que han habido hasta 50.000 contagios por día, si eso pasa en nuestro país, nos va a pasar por encima, entonces tenemos que evitarlo y sí podemos hacerlo. Hoy tiene una pregunta aquí, a cargo de Willax. Buen día, ministro, Ronald Aparicio, de Willax. Consultarle, ministro, si la vacuna que se va a aplicar a los niños es distinta a la de los adultos, ¿cuándo iniciaría? Tenemos fechas, ministro, y si me permite la segunda, por favor, en el tema político. Confía en que el ministro Gallardo pueda salir airoso de esta nueva moción de censura que el día de hoy se va a debatir, la admisión, y cómo están los ánimos en el gabinete respecto a este caso, ministro. Bueno, vamos primero por la última pregunta, ¿no? Yo confío que lo del ministro Gallardo se esclarezca hasta donde yo lo conozco. El ministro Gallardo a mí me parece una persona seria o un excelente profesional, pero tendrá que explicarle al Congreso las dudas que se han presentado. Ahora, al margen de esto, el gabinete se mantiene muy enfocado en las tareas que se tienen que hacer, que son muchas, el tema de la reactivación económica, el tema de la pandemia, en fin, hay toda una agenda que se está abordando, vemos al presidente viajar por las distintas regiones del país, preocupado por estar cerca de la gente, ¿no? Ahora, al margen de este tema, que es un tema general, político, estrictamente en el tema de salud que tanto nos preocupa, el tema de los niños, el reinicio de las clases, nosotros hemos señalado, el Ministerio de Salud entiende que habría que empezar lo más pronto posible las clases, apenas se puedan mejorar la situación de los colegios, conversar con los maestros, las currículas y la preparación previa, deberían empezar las clases en el país. Ahí generamos efectivamente un retraso en varios aspectos a los niños, en la medida en que retrasamos este inicio de clases. nosotros ya hemos conseguido como gobierno con los laboratorios la cantidad de vacunas necesarias para aplicarla a todos los niños de 5 a 11 años del país. Esto ya está, ya el gobierno consiguió estos contratos, son dosis especiales, son cantidades especiales, son frascos que vienen con 10 microdosis, o sea que esto estaría llegando en la primera quincena de enero. No podemos decir el día porque eso depende mucho del laboratorio y de cuándo embarcan los lotes, pero el compromiso es que la primera quincena estén acá, apenas lleguen, como hemos hecho siempre, llegan, desembarcan y se distribuyen a distintas zonas del país para que de manera lo más homogénea posible, democrática posible y de forma descentralizada todos los niños de 5 a 11 años tengan la posibilidad de vacunarse. Esto le va a dar tranquilidad a muchos padres porque también hay que decirlo, este COVID y sus variantes porcentualmente no afecta gravemente a la mayoría de los niños. Los casos de niños complicados no son tantos en el caso del COVID, sin embargo, se pueden contagiar, sin embargo, pueden contagiar a sus familiares y hay algunos casos que efectivamente se pueden complicar si tienen una comorbilidad. Así que, de todas maneras, es conveniente la vacunación de 5 a 11 años. No somos el primer país que lo está aplicando, ya se aplica en Estados Unidos, se aplica en Canadá y se aplica en varios países sin que haya generado ningún inconveniente para los niños, son vacunas seguras. En América Latina algunos países ya empezaron y el Perú también. El Perú está empezando con mucha fuerza porque necesitamos cuidar a toda la familia, cuidar a toda la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar tranquila porque nosotros en este tema de la pandemia hay decisión de que sea prioridad para el gobierno de tratamiento de la pandemia. Estamos haciendo todos los esfuerzos, hemos dispuesto a la compra de 600 camas sus y más, de 300 cánulas de alto flujo, ¿no? Estamos revisando escrupulosamente en cada una de las regiones la provisión de oxígeno, la provisión de concentradores, la cantidad de balones de oxígeno que tenemos, no sabemos si esta variante Ómicron nos va a golpear y nos va a sobrepasar, así que los esfuerzos nunca son suficientes, pero sobre todo no tenemos que pensar en cuántas camas vamos a necesitar, sino tenemos que pensar en cuántos menos nos vamos a contagiar, que de eso se trata. Bien, ahí escuchamos declaraciones del ministro de salud, se le preguntan... La vacuna de los niños es de dos dosis, es dos dosis, realmente la composición es un tercio de la vacuna habitual, viene en un frasco dosificador con diez dosis y se pone a las tres semanas aproximadamente de la primera dosis y se refuerza la segunda dosis. ¿Va a ser una condición para retardar a clases? Bueno, sí, por favor, señor ministro. No, no, sí le contesto. No, no, en este momento no está planteado como una condición, pero yo creo que es una recomendación que los niños tengan esta vacuna. Ya después eso se coordinará con el Ministerio de Educación. Gracias. Viva Sol. RBB. Sobre el tema de la variante Omicron, si nos puede repetir nuevamente si es que se han incrementado los casos. Y dos, usted en el inicio de sus palabras había referido de que se garantiza la eficacia de la Pfizer y la AstraZeneca, pero ¿qué pasa con quienes han recibido las dos dosis de la vacuna Sinopharm? También están preocupados. Y por favor, si nuevamente se puede pronunciar sobre la situación del ministro Gallardo. Gracias. Bueno, son varias preguntas en uno. No voy a tratar de acordarme. La primera cosa es así. A la cámara, doctor. Todas las vacunas que hemos aplicado en el país han jugado un rol muy importante en el control de la pandemia. Los trabajadores de salud nos hemos aplicado todos Sinopharm y ha caído sustancialmente la cantidad de casos y de fallecimientos en el sector salud. Es decir, está demostrada que Sinopharm y las otras vacunas, digamos, han sido efectivas sea cual sea. Ahora, lo que sucede es que en el caso de esta variante Omicron hay distintos tipos de estudios para ver qué tan eficaz es esta vacuna tanto en controlar la infección como en jugar un rol cuando el paciente está grave. Lo que se ha encontrado es que en el tema de control de infección qué tanto evita la infección la vacuna hay varios tipos de control. Un control son los anticuerpos neutralizantes, otro es la respuesta celular que pueda tener, otro tema es la memoria que podemos registrar en nuestro cuerpo para defendernos. en el primer aspecto de anticuerpos neutralizantes que es una parte de la evaluación de cómo actuarían las vacunas se ha encontrado en un estudio parcial todavía no definitivo que las vacunas Sinopharm y Sinovac no serían tan efectivas para evitar la infección lo que no quiere decir que no son efectivas para cuidarnos si nos complicamos frente a un contagio son dos cosas diferentes pero esto no es categórico hay otros estudios que se necesitan para poder tener la certeza y esto ya lo señaló la Organización Mundial de la Salud entonces si bien algún estudio preliminar puede haber señalado que para evitar la infección estas vacunas no serían tan activas si está claro que son activas frente a la enfermedad y su agravamiento esto es el dato que tenemos hasta este momento pero por otra parte en nuestro país la dosis de refuerzo que se está aplicando es con Pfizer y AstraZeneca de hecho lo que estamos aplicando a por ahora más es la Pfizer que en estos casos si se ha encontrado que con dosis de refuerzo protege en mayor porcentaje ¿no? de la contagiosidad que tiene este virus pero todas las vacunas hasta las que nos hemos aplicado han sido eficaces y no y no hay ningún estudio concluyente que diga que no son eficaces frente a la variante Ómicron muy bien señor